A partir de la edición número 600 que salió a circulación en octubre, el tiraje es totalmente a color, con el fin de que los lectores del periódico Estrella del Sur disfruten de un material más llamativo. Este paso lo dieron en esta empresa de comunicación de Pérez Celedón como parte de los cambios, en los cuales se trabaja para los 30 años de fundación, que se cumplirán el 15 de enero de 2017. Para el director del medio, eso es un paso importante que dan. Nosotros quisimos adelantar el regalo, digámoslo así, para nuestros lectores y también para los anunciantes, los colaboradores, en fin, toda la gente que de alguna manera está vinculada al periódico. Quisimos adelantar el obsequio, el regalo, digamos los 30 años y tomamos la decisión de imprimir a partir de la edición de octubre, que ya está circulando, de imprimir totalmente, o sea, en esta oportunidad las 32 páginas a color. Ha sido una decisión bastante dura, por lo oneroso que cuesta, pero creemos que era el mejor regalo que podíamos darle a las personas que leen el periódico y que nos apoyan con la publicidad. El periódico se fundó en 1987 y se convirtió en uno de los medios escritos más importantes de la zona sur. Para mí ha significado la realización de un sueño, un sueño que yo tuve cuando viví en Estados Unidos. Siempre, como lo he dicho en otras oportunidades, siempre quise sacar un periódico, publicar un periódico. Esa fue una de las razones por las cuales yo regresé a Costa Rica, porque quería poner un periódico. Pero las cosas de la vida, yo, la idea mía era poner un periódico en Limón. Pero conocí Pérez Celedón, me encantó Pérez Celedón y aquí fue donde vine a, digamos, a ya decidir y a concretar este proyecto que hoy en día... Pero aquí no terminan los proyectos, aspiran a más. La otra, el otro proyecto que yo tenía con el periódico era sacarlo semanal, ¿verdad? Pero debido a los problemas que hay de escasez de personal, de periodistas y todo eso, que cuesta mucho también formar periodistas, opté por la impresión general de todo el periódico, ¿verdad? Que el periódico salga impreso todo a color y, digamos, espero que tal vez más adelante pudiéramos concretarlo sin caso de que hubiera personal de poder sacarlo semanalmente, que sería el otro proyecto que teníamos con el periódico, ¿verdad? Usted puede adquirir los diferentes ejemplares en los puestos de venta y supermercados de la zona. ¡Gracias!